Escogí el IES porque es una de las mejores escuelas de negocio del mundo, si no la mejor, porque tiene un profesorado y una serie de personas de calidad humana brutal y estaba súper identificada con esta escuela de negocios. Escogí el IES después de hablar con diferentes personas a las que recurrí porque yo quería darle un impulso a mi carrera profesional y claramente fue la recomendación número uno de varios de ellos y por tanto después de la entrevista lo tuve clarísimo y la verdad es que la experiencia ha sido buenísima. Escogí el IES y creo que lo hace diferente, sobre todo porque en el método de aprendizaje está el método del caso y eso es verdaderamente diferenciador. Para mí el método del caso ha sido un descubrimiento. Yo creo que ha sido de las primeras veces, o si no es las primeras veces, la vez que más he disfrutado en clase. Y creo que eso hace del método del caso algo que para personas que estamos en el campo de batalla, en el día a día de las decisiones, podamos tener en cuenta este punto de diferentes visiones antes de tomar decisiones. Bueno, para mí el profesorado del IES, y creo que me quedo corto, es absolutamente brillante. La calidad humana, el cómo entiende la empresa, cómo explican los conceptos y cómo te dan grandes titulares. Creo que el PDD me ayuda a tomar mejores decisiones en el día a día porque soy capaz de aplicar diferentes métodos. El PDD me permite ser mejor líder, sobre todo la rapidez o la velocidad de tomar decisiones con una base fundada. El PDD me está aportando una visión transversal muy buena. Cuando tenemos en el día a día de nuestros trabajos, tenemos sobre todo una visión funcional, y el PDD creo que es muy bueno para que te dé una visión 360 desde un punto de vista de dirección general y ponerte en los zapatos de un director general o de algo con un cargo más elevado. Es posible compaginar el trabajo con el PDD, de hecho creo que se retroalimentan, que el hecho de que tú estés estudiando y a la vez estás trabajando, cosas que estás ya estudiando las puedes aplicar, no tienes que esperar a tener un trabajo para aplicarla. Parece que el hecho de que vayan en paralelo es muy interesante. No es fácil todo lo que tiene que ver con conciliar, es un esfuerzo, es innegable que lo es, compensa absolutamente y hay que hacer un poco en algunos momentos encaje de bolillos para que las horas de la semana salgan. La organización es importante, el apoyo familiar y mucho, mucho sacrificio personal. Ahora tenemos cinco hijos, pero son seis meses y se puede hacer y se disfruta. El PDD es exigente, tan exigente como tú quieras exigirte a ti mismo y como yo siempre digo en la vida, cuando tú haces las cosas con pasión, con ilusión y disfrutas lo que haces, es absolutamente compaginable. Que si no estás dando pasos adelante, los estás dando atrás. Y es una de las razones por las cuales un programa como el PDD es algo que cualquiera que apueste por su desarrollo profesional deba buscar.